Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Hyper Dragon Ball 7 Juego, fan game, ¿vale? De Dragon Ball, obviamente, voy a pasar esto Que ya os traje al canal hace, bueno no sé, una de las primeras versiones, hace cosa de dos años o cosa así Bueno, a lo que voy, ahora ha salido la, entre comillas, última versión, no la definitiva, imagino, no lo sé Porque esto se seguirá actualizando, en la versión 5.0 trae un montón de cosas nuevas, sobre todo en el tema de gameplay Han metido nuevos movimientos, han balanceado a personajes, nuevos especiales, es una auténtica locura, ¿vale? Bueno, posiblemente uno de los mejores juegos de Dragon Ball que se han hecho nunca en temas de fighting Es espectacular el cariño que hay aquí y por supuesto es totalmente gratuito Así que os voy a enseñar un poquito, para el que no haya visto nunca nada de este Hyper Dragon Ball Z Vamos a meterlo en el training Vale, personajes que tenemos ahora mismo aquí Tenemos a Krilin, tenemos a 18, a Tenshinhan, a Gotenks, a Satán, ¿vale? Tenemos a Gohan con diferentes trajes, de hecho Tenemos a Goku, obviamente, a Freezer Tenemos a Vegetta, Vegetta Base Piccolo, Goku, Babidi Tenemos a Bu, tenemos a Majin Vegetta, ¿vale? Tenemos a Majin Vegetta y tenemos a Vegetto Ojo a esto, porque por ejemplo, si le vuelves a dar hacia abajo aquí, por ejemplo, donde está Vegetto Podemos pillarnos a la banda de Pilaf Tremendísimo Y creo que también había algo más No recuerdo Había un color extra o algo No recuerdo, bueno En fin, el juego tiene un montón de cosillas y cosas ocultas que molan un montón Bueno, voy a pillar a Vegetta así en plan para empezar Para enseñar un poquito, ¿no? Como se ve el juego Que es, ya os digo, es increíble Increíble Vale, me da Gotenks Vamos a poner una... Como podéis ver, tenemos 36 escenarios, ¿eh? Ahora en esta versión Bueno, en esta última versión, la 5.0 36 Vamos a poner, yo qué sé Goku House, Night, de noche Let's go Eh... Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado Habéis flipado No me digáis que no Vale Obviamente, también podemos poner diferentes colores Para los personajes No tengo ni... Bueno, es que es espectacular Realmente, en cuanto le metan a esto el online Va a explotar Que estoy seguro que se lo acabarán implementando El tema del online No tengo ni los botones No sé Bueno, vale Me apaño para que lo veáis un poco Cuando metan el online en este juego Va a ser una auténtica locura, ¿eh? Ya os lo digo Vale, esto se puede continuar Vale, ahí está ¡Oh! Vale Ok Say goodbye Vale ¿Puedo? Espérate Vale, eso es un grab No sé si se podrá jugar por Parcerc A este juego Imagino que sí, ¿no? Que sí que se podrá A ver, un momentito A ver si puedo... Yo qué sé ¿Este es diferente o es el mismo? No, es el mismo Ok Es que tiene tantísimos movimientos, tío Los personajes Es increíble Es increíble, tío Quiero enseñaros Creo que me podía convertir en blue Puede ser No recuerdo cómo era, tío Lo de transformarme en blue No lo sé Pero creo que Tenían transformaciones En mitad del combate Lo sé porque Lo he visto por Twitter, ¿vale? No os voy a engañar Y como no tengo tampoco los botones Vale, Shoryu Ganase puede continuar Vale, no lo sé Ok Vale, vamos a ponernos a... Goku Una Goku contra... 18 Satan City Ok Let's go Está curradísimo, tío Vaya colores me he puesto, eh Vaya colores Es que fijaos en las animaciones, tío Mira, mira Es increíble Es que mola muchísimo Tenemos teleport Hey Lo descubrí Lo descubrí Lo de transformarnos Uh, como mola, chaval Vale Perfecto Obviamente Tienen más ataques, ¿vale? Más ataques especiales Y más cosas Lo que pasa es que No sé hacerlos ahora mismo Eso ha molado, eh Y esto también ha molado, eh Eh, eh, eh Hola Hola, buenas tardes Genkidama Se viene He visto también He visto también Que se puede... Hay un ataque especial Con Goku Que se convierte En el Ultra Instincto, ¿vale? Sí, sí, sí Hay una animación Súper guapa En Ultra Instinct Que bueno Que ya dejaré Que por supuesto Vosotros Eh, descubráis Un segundo, ¿vale? Un segundito Que me cago las ganas, tío Me parece que... Eh... Vegeta También se puede transformar En Blue Eh, Vegeta, bro Bro No Ay, que me ha pillado A ver Oh Ahí estamos Joder Quería enseñaroslo, hostia Ahí está Y creo que cambiaba El especial, puede ser Al estar en Blue Vale Y se... Bueno Se quita Ahí está Es que creo que tengo que cargar Para que sea Tengo que cargar a... Como podéis ver Esa barra Cuando estamos en Blue Se va rellenando, ¿veis? Y si pegamos Voy a ver si puedo rellenar Al nivel 1 No sé hasta cuántos niveles, eh Nivel 1 No lo sé, eh Lo estoy probando con vosotros Nivel 2 O sea, he visto cosas En plan... Mira, 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 mira Oh my god Tío, es increíble ¿Veis? A esto me refiero Y luego he visto otras cosas En plan... Que se convierte en Dios, ¿vale? Con el pelo rojo Y hace otros ataques En fin Es una pasada Bueno, fijaos en los... En los... Instant Airdas El juego es competitivo, eh O sea, que... Que esto... Que esto no es un Mugen De estos roñosos Que este juego está hecho Sprite por Sprite Y... Y con todo mimo Que esto no es un copia... Un copia y pega, ¿vale? Eso, tenerlo en cuenta Que es muy importante Y ya hay gente Por Twitter Que se ha marcado Unos combos brutales La putada Es que por ahora No tiene un line Imagino Que esto hay que dedicarle Tiempo, claro Eh... Que se le puede... Que se puede jugar Por Parsec Que eso puede estar Muy bien Vale El tema de jugar Por Parsec Habría que ver El lag Y todo eso, ¿vale? Vamos a pillar Otro personaje Y ya lo dejamos Por aquí, ¿vale? Vamos a... No sé, tío Aquí me pongo Vamos a ver Majin Vegetta Que también está por aquí Bueno, creo que ya lo dije, ¿no? Mora infinito Vamos a pillar a Freezer, venga Y os dejo que vosotros probéis A Babidi Probad a Vegetto Que os vaya a llevar una sorpresa Probadlo, probadlo Eh... Freezer Zaman No sé qué color me he pillado Pero bueno Ahí, ahí está Ahora veremos el color Tío, tío 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 Por favor, brother Por favor ¿Y eso qué es, tío? ¡Qué maravilla! Vale Desatamos lo del poder este Uh, let's go Voy a dopar Ahí está Pues acabo de hacer un combo Interesante ¿Qué? ¿Pero qué es esta magia? Guapísimo Imagino 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 que Golden También estará El Golden Freezer Pero no sé cómo No sé cómo se... Eso me lo tengo que mirar poco a poco Pero bueno, chicos Simplemente quería avisaros De que este juego ya está disponible Esta última versión De Hyper Dragon Ball Z Juegazo increíble Y tengo que mirarlo de Parsec Porque esto puede estar muy guay Configurarme bien los botones Y aprender alguna Alguna que otra cosilla Por supuesto Dejaré el link ¿Vale? Del juego Como ya os digo Es totalmente gratuito Os dejaré el link Para que lo descarguéis Muchísimas gracias Apoyad a tope Si os ha molado Dejad un buen like Uh, está... Uh, que se va a la mierda todo Dejad un buen like Suscribíos Si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos muy pronto Con más